Bueno amigos, salud primero, para comenzar, a ver, ay que rico, y lo que si les prometo es que le vamos a compartir así cosas para que te sirvan, para desde mis inicios, me voy a enfocar principalmente en mis inicios, porque creo que es algo que va a conectar mucha gente con cómo iniciar a la hora del emprendimiento y cómo ir construyendo tu historia, que creo que es la parte más rica donde puedes aprovechar, donde puedes aprovechar. Genial, entonces amigos comenzamos, gracias, gracias por estar conectados, compártelo con la persona que tú sientas que necesite este mensaje y tenga claridad de nuestra oportunidad, que lindo. Bueno amigos, primero siempre gracias a Dios, gracias por este día, por este gran regalo, quiero compartirte, a ver, mi historia comienza hace aproximadamente 15 años, amigos, 15 años, 15 años, 15 años, un poco más, pero ya vamos para los 16, mi historia de emprendimiento, de ser mi primer negocio. Yo te cuento, nunca, yo tuve esa intención de ver, emprender, o sea, de tener el emprendimiento, desarrollar un negocio como una opción, amigos, el negocio me llamó, digamos, la oportunidad llegó a mí. Inconscientemente yo lo estaba pidiendo a gritos, inconscientemente yo lo estaba necesitando, pero conscientemente no lo sabía, no sabía que era lo que mi corazón me decía que yo quería para mi vida. Y te cuento, fue una llamada tan sencilla como muchas de las llamadas que hacemos en nuestro negocio para invitar a alguien y te cuento que termina siendo un amigo del colegio, un amigo muy querido, que me llama, César, oye, mira, te cuento, quieres, oye, te interesa generar un nuevo negocio, te interesa generar dinero, y yo digo, ¿qué? Yo en ese momento era como la llamada precisa que estaba pidiendo. Incluso yo estaba, en algún momento intenté buscar opciones, oportunidades, cómo salir adelante, cómo generarme 500 dólares más al mes, 1000 dólares más al mes, que para mí eso era un oxígeno vital que en ese momento no tenía. Y es en ese momento, amigos, donde yo digo, sí, claro, ¿qué hay que hacer? O sea, yo me moví, recuerdo, le dije, hoy día puede ser, creo que yo le saqué la cita, mi amigo, ¿no? Y dije, hoy día puede ser, hoy día nos juntamos, hoy día, o sea, era ese nivel de que cuando decimos que estamos buscando a personas que estén buscando, yo estaba buscando. Y esa llamada para mí me dio tanta esperanza, me dio tanta fe que yo dije, esta era la llamada muchas veces a mis oraciones, porque yo oraba y le decía a Diosito, Diosito, ayúdame, ¿qué hago? Cómo ayudo sacar adelante a mi familia, las deudas, esa crisis económica que muchas veces habíamos tenido nuestras subidas y las bajadas en la familia, las subidas y las bajadas. Pero yo había visto muchas veces en mi familia esas situaciones complejas, donde en ese momento estaba viviendo una de ellas. Y yo me sentía como impotente de que no podía sacar adelante a mi familia, porque me sentía en un proceso todavía de donde había entregado mi poder personal, donde todavía pensaba y creía mucho lo que el mundo decía sobre mí, de lo que podía hacer, de lo que podía ganar, de lo que era capaz, de cuánto valía, de cuánto yo podía lograr en tantos años, a mis 25 años, o sea, de qué era lo que estaba bien para mí en ese momento. Pero lo único que estaba pasando era que justo en ese momento, cuando mi amigo me llamó y yo en la misma noche, no importa lo que me presentara en realidad, si yo estaba con tanto nivel de hambre, porque había visto varios negocios y todos tenían que invertir 10 mil dólares, 20 mil dólares, 50 mil dólares y mucho, mucho, mucho estudio, aprender si es que funciona y meterme de lleno, dedicaba mucha dedicación de tiempo, muchas veces dejar mi empleo que mal o bien agradecido porque me daba algo, pero es con esos 400 dólares, 350 dólares mensuales que yo generaba de ingresos en ese empleo, pues simplemente era sobrevivir. Y yo estaba cansado ya de esa situación, estaba aburrido de estar ajustado de dinero, apagando incendios y yo ya, yo, es increíble, en dos años de trabajo yo ya me había rajado de ser ingeniero, de estudiar sistemas y de verdad estaba aburrido, dije todos los días hacer lo mismo, me sentía ir al trabajo, regresar, el tráfico, la misma gente, agradecí, había gente chévere, pero también no tan chévere y de verdad que yo, yo dije que y esto es, que hay que seguir, por qué, 10 años más, a ver si, si ya lo hacemos, y yo te soy honesto, yo le entregué todo a mis trabajos, a mi empleo y a este último trabajo que fue una aerolínea y de trabajar en el área de operaciones, en gestión, en calidad, bueno, procesos y finalmente ahí, amigo, yo, yo, yo era un joven profesional, estaba recién teniendo dos años de experiencia en mi carrera, estaba haciendo, como se dice, recién camino, pero amigo, yo veía a mis jefes y al jefe de mi jefe y al gerente y yo veía, decía, o sea, los veía bastante, no necesariamente bien de salud, los veía uno peleándose con el otro, el raje, como hablaba, como la cosa era bien picante entre área y área y todos andaban como cubriéndose la espalda, todos, sí, hola, hola, pero a la larga, volteándose, pues yo veía esa tensión, yo veía como el estrés era fuertísimo en el trabajo y ellos lo canalizaban incluso a muchos de ellos hasta su salud y yo desde ahí, este, yo me di cuenta, yo no quiero la vida de ellos, ellos veían, entre comillas, ganaban el triple, el cuádruple, el quíntuple, 10 veces más que yo, pero yo veía su vida, veía como si su familia disfrutaba más que ellos, pero yo los veía estresados, molestos, y el único momento en el trabajo que realmente disfrutaba era cuando mensualmente, y sí te lo digo con mucho cariño, era, salía, tenía la plata para salir a comer a la calle en un restaurante bueno, digamos, porque el resto de día y el resto de días del mes, amigos, no me alcanzaba el dinero, yo veía como me, era tan la ansiedad de saber cuándo era el día de pago y cuándo me iban a pagar, que yo acá, el día anterior o el mismo día, yo decía, oye, ¿ya pagaron? Oye, ¿ya pagaron? No, no, no han pagado. Y toda la área estaba tensa, viendo su cuenta bancaria, a ver si ya la habían pagado. Era tal nivel de estrés de la gente que cuando decían, sí, ya pagaron, la gente iba corriendo del cajero automático, alguno solo por internet, transferencias, 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 pago, 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 y mucha gente se quedaba en rojo o se quedaba con 20%, casi todo lo que se estaba ganando ya estaba destinado para pagar cosas, tarjetas de crédito, préstamo, los hijos, esto, y yo decía, no, o sea, los minutos de placer, porque eran minutos de placer, duraban así poquísimos amigos y veía como la gente se descargaba y otra vez sobraba algo y nos íbamos a dar ese gustito al mes para poder disfrutar algo de lo que para nosotros era libertad, tener esa chispita de darme un gusto. Se los digo, a mis 25 años yo me daba cuenta de todo eso y mi jefe sí podría darse otros gustitos más, pero ¿saben qué? No tenía vacaciones, solo lo tenía una vez al año y eso, yo estaba en una aerolínea amigos, a mí me sacaba roncha, perdón, pero me sacaba, o sea, era una cosa de locos que yo veía a la gente viajar, veía vuelos, veía gente del trabajo que viajaba y yo estaba en una aerolínea, tenía etiquetes al 20% de pago y no viajaba, porque yo decía, o sea, yo no podía viajar porque para mí 100 dólares era 100 dólares, yo ganaba 350 dólares y en ese momento yo decía, pues ya, puedo pagar el pasaje, pero ¿y qué? ¿y qué tengo que hacer llegando al viaje? ¿qué voy a hacer? Hay hospedaje, bolsa de viaje y de verdad a mí me, yo me sentía impotente, me sentía como un león enjaulado, tenía sueño, ganas, esto y yo no veía que mi vida pasaba en cámara lenta, que no estaba fluyendo, que no estaba avanzando, que estaba resistiendo en mi vida, de hecho, tanto así, llegó a tal punto que yo, yo iba al trabajo por compromiso, iba al trabajo por cumplir, iba al trabajo para que me paguen, nada más, pero en un inicio yo, los dos primeros años le metía con todo, le metía, yo era del, como podría decir, de los empleados que camiseta, entregaba todo y de verdad que iba, venía muy temprano, salía muy tarde, incluso me tenían que votar, llegaba de la oficina, el sábado, iba el sábado a trabajar, a veces llevaba mi trabajo al domingo a la casa para poder, este, para poder avanzar y traer lo mejor para el día lunes, daba todo y después de dos años y te hago reconocimiento de mi jefe, oye, gracias César, es un extraordinario valor acá en el equipo y yo lo agradezco, son grandes, son amigos que respeto y agradezco esa oportunidad en ese momento, yo, yo amigos de verdad, ¿saben qué? yo le decía a mi jefe, le digo, ya necesito aumentar mi ingresos, tengo deudas en casa, no me alcanza el dinero, me dijo César, tranquilo, tú sigue trabajando, tú sigue esforzando, estás haciéndolo bien, es de las personas que está realmente resaltando aquí en la compañía, y ¿saben qué? luego después de tanto, dos años, yo le metí con todos y me dijo César, ya amigos, salió la evaluación de mejoras y según el desempeño y va a haber aumento, entonces ya va a haber aumento y todos están tan felices y ¿saben amigos cuánto me subieron? ¿tú sabes cuánto me subieron? me subieron 35 dólares, gracias por ese aumento, ¿no? pero amigos, yo con eso no avanzaba, ¿no? no avanzaba, ¿no? este año no hay utilidades, ¿por qué? porque la compañía ha tenido que reinvertir en aviones, ¿no? en más cosas, pero no hay utilidades, este año tampoco hay utilidades, este tampoco, ¿no? pero yo ya estaba aburrido, yo veía como los años pasaban, yo tenía casi cuatro años, cuatro años y pico en esa compañía, y yo ya me rajé del empleo, yo aparte vi la historia, vi el trabajo de mi padre, vi como profesional top en una industria top, como el petróleo, mi mamá también top, cabeza, directora de un colegio privado, o sea, yo veía, ¡guau! o sea, mis viejos me dieron el ejemplo de trabajo, de siempre, de dar lo mejor, y yo ver cómo al final de cuentas, dentro de lo que ellos sabían esto, yo digo, ¡guau! son gente exitosa en su carrera, ver cómo se jubilaban, mi papá en el sistema privado, mi mamá en el sistema público, yo dije, ¡no! ni hablar, ese era un, era una propina, como decimos acá en Perú, era un porcentaje, acá en Perú, durísimo, ¿no? este, un 20% menos de lo que realmente estaban acostumbrados a ganar, yo veía como su calidad de vida, por tratar de sostener las tarjetas, las deudas, y todavía hijos, mi hermano, aún estudiando, que en algún momento yo tuve que hacer ese apoyo en la universidad para mi hermano, que yo dije, o sea, yo veía como era un reto de apagar un incendio y otro incendio, y yo decía, ¡no! ya me cansé ya, yo estaba viendo la puerta de escape, yo ya no importa, pero yo quiero generar prosperidad en mi casa, yo estudié, trabajé para, bueno, sí, tener una carrera, esto, pero yo quiero ver el progreso, el avance, y en tres, cuatro años yo ya sabía que eso era cámara lenta, yo dije, ya vi mi futuro con mi jefe, dije, ¡no! ni hablar, esto está más en la compañía que en su vida, entonces dije, ¡no! ni hablar, yo, yo, gracias, pero no, obviamente eso hacia mí, ¿no? yo estaba en esa búsqueda y veía que todo el negocio era toda una montaña de experiencia, de dinero, de tiempo, y me presenta en esta llamada a este amigo una oportunidad que me dijo, que cuando lo vi dije, ¡guau! o sea, puedo invertir con unos cientos de dólares, me presté otra vez de mi papá una tarjeta de crédito con mucha fe, y dije, papá, ayúdame, por favor, ayúdame, préstame, préstame tarjeta de crédito, y quiero que me prestes la sala de tu casa, porque todavía a mis 25 años yo vivía en la casa de mis papás, en la misma habitación con mi hermano, donde teníamos cinco años, seis años, siete años, pero ya tenía barba, entonces yo no veía cómo podía salir de mi casa y tener mi espacio, por lo menos en el corto plazo, y yo veía, dije, ¿sabes qué? yo dije, yo necesito una oportunidad para pagar esas deudas, tener paz, tranquilidad en la casa, que vaya progreso, avance, que mis viejos estén tranquilos, que ya no se preocupen por el dinero, que bueno, le tocó esa jubilación, bueno, pues que sea para su vacilón, para mis papás, pero no porque necesiten y estén ahí, como mucha gente yo veo que termina en una calidad de vida bien compleja, tanto así, amigos, que yo tenía las ganas de salir, y estaba viendo salir a Canadá, como muchos profesionales, a buscar un futuro, dejar su patria, sus amigos, su familia, sus países, y comenzar a encontrar una esperanza, una forma de crecer, yo tenía familiares en Chile, familiares en España, familiares en amigos full en Australia, en Italia, en Canadá, en Estados Unidos, pucha, parecía el Big Bang, ¿no? ¡Pum! Todos volaron durante, y de etapas duras también, en Perú, complejo, bueno, entonces yo me di cuenta, yo también me iba a ir, pero ¿sabes qué? Yo quería quedarme en mi país, yo valoraba tanto a mi familia, en esos momentos cuando yo veía de salir o quedarme, mi padre, mi madre, mi hermano, que yo dije, no, voy a emprender acá, no sé cómo, no sé cómo, lloraba, rezaba, decía, Diosito, dame la oportunidad, y llegó la oportunidad con esta llamada. Yo sentí que era la respuesta a mis oraciones. Hola, ahí está, perfecto. Entonces, les cuento, ¿no? Como les iba contando, este... Yo no era una persona que tuviera el perfil del empresario, ¿no? Yo no era una persona que estaba, digamos, listo como para emprender un negocio, más bien tenía que meter mucha, 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 mucha mano en mí para poder echar a andar mi negocio. Como te dije, tenía todo un perfil que no necesariamente era el más idóneo en tu lista de contactos, pero lo que sí tenía era claridad, hambre, ganas de que esto realmente funcionara porque tenía razones importantes. Por eso, yo te digo que muchas veces tiene que ver más claro qué tan poderoso y claro tienes tu por qué. Porque situaciones, retos, no solo en el negocio, en la vida misma pueden haber. Y uno no sabe lo que la vida le puede ir dando al frente. Pero si tú tienes claro para qué estás haciendo esto, nadie te va a detener. Vas a abrirte camino como el agua. Y quiero decirte que qué tan claro estás tú con tu, qué tan claro estás tú con tu, con tu por qué. Y desde ahí quiero decirte que no importa. Yo tuve que aprender todo muy básico, ¿no? Tenía miedo de presentar porque me afectaba mucho si me dijeran que sí, que no al negocio. Lo sentía muy personal. Mi autoestima como que pum, pum. Le daban duro cuando recibía un no. No resistía a tocar la lista de contactos cuando comencé, hace 15 años. Y de verdad, no es hasta que ya, bueno, con tantos no, uno generé tantos callos. Que ya, ya en un momento dije, ya, ya, es así, ¿no? Este, tenía, tenía, me costaba, tenía, digamos, exponerme frente a la gente. Me acuerdo mi primera capacitación, este, no pude capacitar, solo comencé a llorar. Yo me acuerdo ahí con el equipo porque estaba tan abrumado, estaba tan contenido, estaban mis emociones. No las, no podía gestionarlas que pum, o sea, solo lloré, lloré, lloré. Y parecía que todos en la sala estaban, todos estaban llorando. Era a tal nivel, o sea, porque, o sea, lo que tenía que decir no me salían las palabras. Solo, solo sentía el, el poder de decir, estoy avanzando, estoy aquí. Aún no he salido, pero estoy al frente, ¿no? Y, y yo creo que esa, esa valentía de, a pesar de los miedos, de los retos económicos que te estén llamando para cobrar, que te estén llamando para, para todos los días yo hablaba de un negocio exitoso y esto, y debía, o sea, más de 100 mil dólares en deudas, este, y me llamaban 10, 15, 20 veces al día a cobrarme. Pero tenía esa, esa, esa claridad, esa fe, como le decíamos en el equipo, fe y acción, ¿no? O sea, de que vamos a salir de esto y lo estamos haciendo. Entonces, yo tenía que conectarme como en dos realidades en paralelo, ¿no? Una realidad donde estaba en mi futuro, viviendo lo que yo quería y desconectándome, ¿no? De ese presente que si yo me ponía a pensar de las deudas, de los problemas, o sea, no iba a salir de mi cama. O sea, porque iba a estar deprimido, iba a estar, o sea, y, y por ende, yo decía, eso no me va a ayudar a salir adelante. Yo necesito ver más allá y necesito aprovechar esta oportunidad que yo tengo en la mano para sacar esto adelante y comenzar a crear. O sea, no fuese si no por, por amigos como Juan Javier Velarde, Denise y Nan. Ellos fueron mis primeros líderes, formadores, gente que estuvo conmigo cuando yo no estaba conmigo, ¿no? Que creían en mí y, por supuesto, también, Luca, Lili. Recuerdo que a Diego y a mí nos estiraban la mente, nos hacían pensar en grande, como tenía esa mentalidad de escasez, de que no se puede, que es difícil, que es caro, que bla, 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 bla. Que todavía en mi proceso, que no estoy listo, tantas cosas. Ellos como que poco a poco me iban empujando, me empujando, me empujando, me empujando. Entonces me iban sacando de esa zona como hasta que un momento ya necesitaban que me estiraran, sino yo mismo, ¿no? Tenía esos amigos que me dieron ese empuje de pensar en grande. Yo no pensaba, como te dije, pensaba en 150 dólares al mes, 200 dólares. Ya olvídate, ganarme 500 dólares al mes en mi negocio era algo ya estratosfera, ¿no? Entonces, y cuando ellos veían, pues, cómo avanzaban y se hacían tal rango y tal rango, como decir, Líder X, Premier, Elite, Diamante. Entonces yo me inspiraba con ellos. Yo me cargaba y decía, yo también puedo. Y ellos, pues, yo también puedo. Y ellos me decían, tú también puedes, ¿no? Y veían mi trabajo y decía, vamos, chicos, ustedes también pueden. Era como que teníamos a alguien que nos apoyaba. Necesitaba ese refuerzo del exterior. Y qué poderoso es tener esas palabras con nuestros socios, con nuestro equipo. Cuando ellos aún no confían en ellos, que tú confíes en ellos muchas veces más de lo que tú crees en ti mismo. Y te digo que eso fue clave, ¿no? Me empodré y a veces sí somos de las personas de ver para creer. Y comencé a ver mis primeros resultados. Yo te digo, mi primer cheque, mi primera ganancia, que fueron como 200 dólares, fue la mejor ganancia que tuve. Porque me permitió ver que yo podía crear ingresos adicionales a lo que había estudiado, a lo que me había preparado, a lo que había hecho. Yo creo que es tan vital ayudar a nuestros socios a comenzar a lograr sus primeros resultados, que eso los hace, los empodera, los hace creer en ellos mismos y los hace ver la siguiente meta. Por ende, amigos, yo sí les digo que esos 200 dólares, cuando recuerdo, saqué a mis papás, a mi familia, a comer a la calle, así un pollito a la brasa. Y yo me sentía el hombre más, más, más rico, porque por fin podía pagar algo extra, más allá de pagar la luz, el agua, el teléfono, que con mi sueldo la ajusta. Pero yo me sentía ahí agradecido, ¿me entiendes? Y sentía como que podía cambiar la historia de mi familia. Y es así, amigos, una victoria llama a la otra y otra a la otra y me costaba, ¿sabes? Que creer que yo podía tener éxito en este negocio. No sé, tuve que ver para creer, tuve que ver a tanta gente pasar, tuve que ver mis primeros resultados para decir, ¡yo también puedo! Entonces, necesitas validarte, necesitas creer en ti, necesitas ser tu mejor líder para ti mismo, ¿no? Necesitas arriesgarte a darlo todo para ganarlo todo, ¿no? Yo en este negocio tuve que aprender a hablar, a concretar, tenía miedo a hacer seguimiento, a hacer un plan de acción, a tener socios, a no tenerlos, a liderar un equipo. O sea, yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo soy ingeniero informático, yo no sé nada de esto. Pero un momento, ¿saben qué, amigos? ¿Sabes cómo uno comienza a creer? Hay que tirarse a la piscina y hay que mojarse. Hay que tener fe. Yo lo llamo fe. Es lanzarse a que esto va a funcionar y hay que tirarse a la piscina y mojarse. Porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Yo te digo que en algún momento de tu vida, yo no sé cuándo me tiré a la piscina, pero mis líderes me miraban y me daban ese empujoncito para que me tire. Y me llamaban y decían, oye, ven, César, la piscina está rica, está heladita, está refrescante. Ven, tranquilo, no te vas a hogar, no tengas miedo de brillar. Y te lo digo porque tenemos miedo de ser grandiosos, tenemos miedo de sacar nuestra luz, tenemos muchas veces miedo de ir por ese líder X que te da, que te mueres de miedo porque sabes que en el fondo dices, seré capaz, no seré capaz, me lo merezco. Y sabes qué, sí te lo mereces. ¿Cómo que no? Sí te lo mereces. Estás listo, solo cuando te lances a la piscina lo vas a hacer. Y hay que lanzarse, amigo. O sea, nunca va a ser el momento perfecto hasta cuando tú te lanzas y dices, voy por lo mío. Yo tenía muchas cosas adversas, como muchas historias de grandes líderes. Tenía situaciones para decir, me rajo en negocio, no funciona cada rato, pero yo había decidido que este juego no va a terminar hasta que yo tenga éxito. Y me demoró cuatro años, amigos, en mis inicios para yo decir, tengo un negocio. Fue un desierto, sí, 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 sí. No fue fácil. Y no por fuera, no porque el negocio sea difícil, complejo, porque es un negocio con tantas bendiciones, tan sencillo, pero el complejo era mi mente, el complejo eran mis emociones, lo complejo eran mis hábitos, lo complejo era soltar mi pasado. Y comenzar a rediseñarme, dibujar un nuevo César Talledo grandioso, con nuevos sueños, pensando en grande y creando otro nivel de impacto en su vida y en la de su familia. Voy a cerrar, amigos, en unos, ya no sé, ha sido todo, unos seis, ocho, nueve minutos más, pero quiero decirte que viví mi vida en dos etapas, digamos, que podría separar. La etapa oscura, la edad media, digamos, el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Y una etapa de la fuerza, ¿no? De recuperar mi poder, ya no entregar mi poder, de los sueños, de vivir la vida que yo quería crear, no la que me tocaba, o que la vida, el mundo decía que esa era mi vida. Y esa etapa no fue exactamente un momento, fue un proceso, pero esas dos etapas en esos, en ese tercer año, cuarto año, en mis inicios, en mi primer negocio, cuando emprendí este muébelo, en un momento, ¿sabes? Dije, ya César, ya, déjate de vaina, ya, déjate de cosas, vamos por ese diamante, tú eres un diamante. Sí, era Team Builder, ya, la miércoles, ¿no? Pero ya, era un líder X, no sé, dije, ya, vamos por lo grande, ¿a qué le tienes miedo? Y yo dije, tanto, todos esos sueños que tienes pegados en tu mapa de sueños, ¿es que va a ser solo una foto pegada o realmente las vas a vivir? Y fue un momento que dije, tipo, ya, dije, ya, 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 lo voy a dar todo, pero por lo grande, ¿no? Por lo grande, ¿no? Y voy a, y voy a, voy a quererlo todo. Yo voy a, yo voy a decir que todo sí se puede, sí se puede, y ya no voy a ponerle tanta mente, tantas excusas, y si tengo miedo, igual lo voy a hacer, pero no voy a dejar de desaprovechar las oportunidades y comencé a calificar a los bonoviajes, comencé a calificar a los viajes de, 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 a los corporativos, digamos, a los viajes de los, de los líderes, comencé a decir, ese concurso yo me lo gano, ese bono yo me lo gano, ese bono también, hay un bono de auto también es para mí, hay un bono de viaje también es para mí. Comenzar a sentirme merecedor y trabajar, porque antes trabajaba, pero con una mentalidad de, de que no estoy listo, de que es difícil, de que no se puede, y comenzar a, a crear en grande, amigos, y así comenzó la historia de Diego y César Talledo, mi hermano, tuve que enrolarlo, amigos, vivía en Argentina, estaba estudiando, haciendo su vida, y yo le dije, Diego, tienes que venir a Perú, tienes que venir a Perú, tengo el negocio, la vamos a romper, estamos, vamos a, le digo, esto es, mi hermano, y lo amo, ¿no? Con mucha fe vino a Perú, solo para apoyarme, necesito mano, necesito, no puedo con el equipo, está creciendo, le digo, y mi hermano, en su humildad, ¿no? En su, o sea, apoyar a su hermano mayor y a la familia, él vino a ayudarme, ¿no? Y, yo no sé si hubiese podido sin Diego, ¿verdad? Por ende, este, y, y el élite de Lierandes, ¿no? Que, pucha, o sea, ¿qué cosas no vivían en el negocio? Pero principalmente, amigos, ay Dios, cuando lloro esto es porque, o sea, lloro de agradecimiento, lloro de, de haberme conquistado a mí mismo, ¿me entiendes? De, de conocer quién es César Talledo y hasta dónde podía llegar, ¿no? Veo las pesadillas, las tormentas de ese César, y yo digo, wow, ¿qué hubiese sido mi vida si no hubiese llegado este negocio a mi vida, amigos? Wow, estaría dormido, ese despertar fue gracias a esta oportunidad, a veces uno se tiene que desprender de uno mismo y dejar de ver sus miserias y comenzar a ver cómo puedo ayudar al otro, cómo puedo ayudar al otro ser humano, ¿no? Y con este negocio tú lo puedes ayudar con salud, con crecimiento personal, con un ingreso económico que tanta gente hoy día necesita. Entonces, hice lo que tenía que hacer y, y tuve que ser la persona que tenía que ser. No importa, si soy miedoso, bueno, ahora voy a ser valiente, si no sé hablar, hoy día voy a hablar, si no sé concretar, pues, voy a poner bien claro mi postura de que si quiero no quiero hacer el negocio, pero lo único que sé es que no me voy a rendir. Y, y esos 200 dólares se convirtieron en 500 dólares y mil dólares y pude hacer mi primer viaje que no viajaba desde el viaje promoción que mi papá me lo pagó con mucho esfuerzo a Cusco, Perú y, y, y yo decía, pues, este viaje que fue en Cancún, dije, si puedo ir a Cancún, pues, sí, fui, me, me costó, fui en una habitación con 10 amigos, olvídate, eso es otra capacitación, este, y, pero fue el viaje donde vi la luz, ¿no? Fui el viaje de donde vi el estilo de vida, por eso es tan importante, amigos, que estén en los bonos viajes, en los viajes, ya sea de tu equipo, esto, que te des el permiso de vivir otro estilo de vida, salir de tu metro cuadrado, de tu vida rutinaria, de tus rollos, y ver algo más, aunque sea a veces ajustado, con poco dinero, pero, es importante ver más allá, y, y ver, por lo menos, darle una probadita al pastel, así, una, una, una probadita al pastel, y yo, yo desde ahí dije, ya probé el pastel, dije, esto me gusta, esto va a ser el estilo de vida para siempre, para, de mi vida para adelante, veía a Diego, esto nos merecemos, no solo nosotros, nuestro papá, nuestra mamá, todo nuestro, cuando tengamos hijos, cuando eso, ese viaje lo cambió todo, yo vi los aguas turquesas, vi, vi, vi este, vi, vi este, en Cancún, vi eso, dije, Dios santo, ¿no? Dije, esto estaba oculto en la tierra para mí, y, y por qué no, por qué no compartirlo con tanta gente, necesita ver las bellezas del mundo, ¿no? Disfrutar momentos con su familia, en paz, tranquilidad, y tenemos una oportunidad para lograrlo, y yo decía, esto es para toda la vida, yo ahí conecté con mi propósito en este negocio, dije, yo siempre voy a ser networker, yo siempre voy a dedicarme a compartir esta oportunidad, y liberar a más personas, a despertar a más personas como yo desperté, yo, esto, esto me hace feliz, yo, yo estoy, yo soy feliz, y esto necesita mucha gente, y desde ahí, amigos, yo solo decirte que tú eres suficiente, que tú eres una persona que, que lo vale, que si ha llegado esta oportunidad a tu vida, es porque, porque hay algo que necesitas crear, y porque este, este negocio, FUSHO, no llega a personas que no tienen un corazón, y un propósito, para, con esta oportunidad, y decirte nada más que, que, si, tu equipo, tu historia importa, te están mirando, te están viendo, yo nunca pensé en tener decenas de diamantes en el equipo, Blue Diamond, doble, Blue Black, o sea, amigos, yo nunca pensé, recuerden, yo ingresé con 150 dólares al mes, para, como gran meta empresarial, pero, tu, vencer tus propios, demonios, digamos, tus propios monstruos internos, comenzar a ganar tus primeras victorias, inspira, amigos, inspira, tus primeras victorias, lograr ese líder X, ese premier, la gente comienza a creer, también, que tú lo puedes, y como tú has pasado por ese camino, tú dices, si yo he podido, tú también puedes, tienes toda la confianza, por eso, tírate a la piscina, lánzate nomás, no la pienses, y desde allí, yo te digo, FUSHO tiene agua, en donde FUSHO hay mucha agua, y hay tantas historias, que tú puedes conectar, que, solo queda aprovechar la oportunidad, yo te invito a que, a que hagas lo que tengas que hacer, incluso apoya a la compañía, apoya al liderazgo en tu ciudad, yo, que hay tantas historias, amigos, y ya tengo que cerrar esto, porque, o sea, solo decirte, por ejemplo, lo que hicimos con Luca, con todo el élite liderante, con Jean Paul, con Diego, ahí, creando un sistema, apoyando a la compañía, en el plan de pagos, con Álvaro, o sea, hacer lo que está fuera de ser empresario, apoyar a calcular las condiciones, misiones, yo veo el centro, he sido, dentro, varias veces, del círculo de presidente, y hoy día, círculo de mi país, y estar al servicio, porque comprendemos, que esto es para mucha gente, y mucha gente necesita FUSHO, y cuando estás conectado de corazón con tu negocio, amigos, no importa tus miedos, no importa tu escasez, no importa lo que aún te falta trabajar en ti, tú vas a darlo todo, vas a estar en servicio, porque sabes que tu accionar, tu ejemplo, lo que avanzas, no solo se trata de tu historia, está impactando en muchas personas, yo quiero decirte, que solo para terminar, que aproveches, y tomes acción esta oportunidad, o sea, FUSHO es grande, porque tú eres más grande, quiero decirte, que Álvaro lo está dando todo, Álvaro está entregando su vida, a esta misión de FUSHO, de compartir y agregar valor, a tantas familias, con la salud verdadera, hoy día el mundo necesita FUSHO, y FUSHO nos necesita a nosotros, yo te invito a que te tires a la piscina, que pienses en grande, que construyas lo que hay que hacer, que rompas los techos de cristal, de una vez por todas, o sea, comiences a brillar, y date la oportunidad, de crear esto en grande, por ti, tu familia, tu equipo, y el momento indicado, siempre va a ser cuando tú te lances, cuando tú lo decidas, y no importa los retos, la situación, la deuda, el que a veces no haya trabajo, y esto, porque hemos estado pasando por ahí, incluso temas de pareja, de salud, de gente incluso, que hoy día no está presente, en cuerpo físico con nosotros, pero todos esos retos, esas situaciones, hoy día nos dan, mejor dicho, lo que te rompe el corazón, te hace más fuerte, como todo músculo, como el corazón mismo, cuando a veces se te rompe el corazón, ¿qué pasa cuando el músculo se te rompe? se crece, ¿no? se repara y crece, entonces, muchas veces las situaciones, en la vida, que te rompen el corazón, pues, te hacen, tener un corazón más grande, ¿no? te hacen poder, amar, y poder servir, y ayudar a más gente, porque este negocio, es de personas, amigos, si entiendes eso, vas a poder, vas a poder, aprovechar, aprovechar, la abundancia, que tiene, este negocio, hay tanta gente, por ayudar, hay tanta gente, por servir, hay tanta gente, por impactar, que, que simplemente, pensar en, ya tus propias metas, tu negocio, genial, que es una parte, que pasamos, nos queda chicos, así que, bienvenido diamante, bienvenido diamante, bienvenido diamante, un abrazo, y bendiciones, los quiero mucho, y, y, a disfrutar un gran día, y una gran semana, y un gran cierre de año, que nos necesita, el mundo, ¿no? y que comience, viendo, tu accionar, y tu determinación, porque hoy en día, este, vas a hacer la diferencia, hermano, eres la diferencia, eres, eres importante, en nuestra compañía, amiga, así que, te necesitamos, un abrazo, los quiero mucho, y gracias por el espacio, chao, chao. chau, 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 Gracias.